Bueno pues amigos hoy si ya se va a entregar lo que es el regalito Ah se están robando todos los dulces muchachas Pues hoy si muchachas se llegó la hora de entregar los regalitos Hay que entregar los regalitos Hay que entregar los regalitos de canche Hay que entregar los regalitos de canche Hay que entregar los regalitos de canche Que hoy si ya está un poco mojar su ojo Ya se está curando No se lo toque mucho Bueno pues hay que pasar llevando los regalos Si se lleva el mío por favor Bueno pues hoy si ya listo ya para entregar los regalitos Y ahí está el Dani también miren Dani Hola dice Hola dice Hola dice Hola dice Esto hoy de más rumores Esto hoy de más rumores Esto hoy de más rumores Aquí me están quitando el medio de cargarlo Eso es chilo Muchachos creen que se equivocaron de regalo Muchachos creen que se equivocaron de regalo Bueno pues hoy si ya Mira canche de esta bolsa A para la cara Ay el Dani Ahí está feliz el Dani Hola dice Hola dice Hola dice Si le estamos haciendo un chano No Es allá Es allá Allá miren Allá están los demás Nos vemos Para los niños Vamos vamos Pasen adelante Ya démosle Pasamos dando los regalos Para una niña y un niño Ay aquí va un niño Ahí está Ahí está Ya están ya en fila los chicos Para entregar los regalos Ahí están Ya están en fila ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te encontré? Está bien Mira ya Aquí lo entregaron los regalos Ajá Así es Y vamos a pasar adelante Sí vamos a pasar adelante Van a quedar sus regalitas Por acá Tiro la marielita también Ahí está Ahí está Ahí está la marielita Por aquí están Ahí está Ahí está Ahí está Muy bueno que ahí estamos toditos Se vengan los contentos Y Pasen adelante Ahí va Ahí está la Nati también Miren Nati Chupando la paloma Hola Hola dice Hola pero está concentrada Comiendo la paloma Aquí atrás Regalo Ya tenemos ahí el regalo Ahí está Ya se entregó Lo que es el regalito Ajá Ahí está Ya salió Ya va a Chile Ya va a Chile Ahí está su regalito Ya lo entregué Ok 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 Gente bonita Porque abajo está ahí ¿Qué están haciendo? Aquí está el regalito Sabrosísimo En sus armadios Y aquí está la decoración También bonita Todo hermoso Y ahí está Y ahí está Gracias Gracias al grupo Por hacerse presente Muchísimas gracias Por venir Porque si no pues Como que no cuadraba yo Cuando cuadraba yo Claro Ahí vienen todos Ahí vienen chulos Gracias Dar ese abrazo Porque él es igual También Enojado Por favor Con su estilo Gracias 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 A cantarle Ahí está Ahí está Muchachos Esa es la entrega De su regalito Ahí a los A los También un feliz También pues Un pequeño presente Ahí sí que Pues entregó De todos Corazón Muchachos Más Más Esteban El tenedor Lo bueno Que lo vieron Por tu seguridad Por tu seguridad Está haciendo bravo Él el tenedor Está llevando Mira el bojo El bojo El bejiga Ahora el dado Y la gorra No es mío Mi amiga Guatemala Ahí está La gorra La gorra del David Ajá La gorra del David Happy birthday to you Ya queremos pastel Pero queremos pastel ¡Bravo! 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 ¡Ay Dios! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Ven, esa va! Yo solo lo voy a hacer Bueno, pase y se salen Esto si hay que lucharlo Están a un ladito ah? Si, va a llover No, va a llover No, va a llover Ah, se la tienen agarrar la boca Y ya que es? Por esta Ah, puye, por esta que está en la aldea, me viene jugando ahí con la paloma Si, me gusta, le gusta como se menea Como se cabecea? Se menea, se menea, se menea Si, como que se cabecea? Si, mira, ve la prueba Ya? Como que camina? Como que camina? Como que camina y busca? Pues busca Ah, si puede, va buscando, eh? Ah, esta bueno, esta chilera, ah? Si, esta bueno Está bonito Si, esta bueno Si, esta bueno Si, esta bueno Si, mira, pues acá estamos Muy felices también aquí en el cumpleaños del bebe de Giovanni Pues acá estamos Un añito Un añito, mucho Es verdad que uno cumple el año Si, ya imaginate, primero Dios, entre unos meses, pues ya va a ser el Danielito, ya Ya Seis meses Ah Como cinco meses Seis días, cumple siete meses Siete meses Ya cuando cumple siete meses, faltan cinco meses más y cabal un añito Para un poquito, mira Hala Hala Ah, pero ya se intentó ya de pararse, viva Si, ya está masito Dani Que la araña Ajá Mira Como ahí, pues hace intentos ya de como repujarse en la arañita Ajá Dani Tienes buen galito Tienes buen galito el Dani, bebe Si, mira Para gritar Dani Dani Es que como se le fue volando la vejiga Por eso, que quieres jugar con el globo también Agarra, bebe Dani Agarra Hurra ual Mudito Ya estamos entonces Pues aquí estamos Aun Así tan alegres Ah, si, tan alegres muchachas r services each y el sobrinazo mira con su piecita hacia delante ahora ahorita pues creo que van a suplar la vela del compañero de la nena con la arañita se maciza y el ahí en la casa lo ponen ahí y se anda paia paia y no se está quieto anda dando vueltas la arañita eso no en la casa se la pasa ahí cabal con el otro pastel de la nena cabal pues pues echar un vistazo ah con la carita de la rima ahí está la marcha y la yenil ah si pues nena o sea que estos son los bonos ah vaya pues ya llegan así es aquí si ya se cuesta un pariente ah si aquí allá pues estaba la cama en otro lado uno y una vez un añito ¿cuántas de esta semana nena? 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 12 14 15 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 20 20 20